¿Qué es el parto? Del ser el parto un proceso natural en el pasado, se convirtió en un proceso absolutamente tecnificado, con tecnología no adecuada para su atención. Y así se produjo, y todavía en muchos países de América sobre todo, un alto porcentaje de cesárea, no justificada. Y eso ha hecho que las matronas estén sintiendo esto, en el sentido de que pensamos que debemos empoderar a la mujer a que se haga dueña de sus propios procesos. Es decir, que ella sea capaz de tomar una decisión respecto a cómo quiere parir. Y no como ha sido hasta, digamos, en el presente, digamos, en la modernidad de que una mujer ingresa a una maternidad y pasa por procesos sin que ella se considere su opinión y sale con un niño. Es como una fábrica. Y eso es lo que queremos cambiar la matrona. Estudiantil Gracias.